Muy buenas a todos y bienvenidos al Android Libre. Yo soy Albrez del Vallo y hoy estáis en el análisis del Samsung Galaxy A10, el que por ahora es el móvil más barato de Samsung. A principios de 2019, Samsung cambió radicalmente su estrategia con los Galaxy A. Lo hemos comentado en el análisis del Galaxy A50, del Galaxy A70 y de muchos otros artículos en el Android Libre. Pero ahora he tenido la oportunidad de probar un terminal que no es un móvil normal. De hecho, he tenido que conseguirlo de forma bastante concreta pidiendo favores porque tenía muchas ganas de probar el Galaxy A10. Este terminal es el más barato que podéis comprar de la gama de Samsung, al menos por el momento. Y cuesta unos 120-130€ en función de la tienda donde lo compréis. Tenéis enlaces de compra en la descripción del vídeo si os interesa. ¿A quién va dirigido este terminal? Pues va dirigido a personas que quieren gastarse lo menos posible. Va a usar el móvil para tres cosas, llamar, algún SMS, WhatsApp y poco más. Sorprendentemente, este terminal es capaz de mucho más que ese mínimo. Vamos a empezar hablando del diseño. Y aquí tenemos una cosa buena que decir y otra que no es mala, pero hombre, pues evidentemente tampoco va a destacar. La parte buena es que el diseño es muy similar a terminales mucho más caros. Tenemos un frontal muy limpio, sin botones físicos, un notch en forma de goto de agua, una alta ergonomía. Pero la parte mala es que la construcción es totalmente en plástico. Y lo demás la ponedlo entre comillas. No es un mal plástico, no sienta mal al tacto y no molesta llevarlo en el bolsillo, cogerlo, usarlo durante mucho tiempo ni mucho menos. Además, el peso es bastante contenido, pero obviamente comparado con móviles de cristal o de metal se nota que la calidad es inferior. No obstante, no creo que eso sea un drama. ¿Podríamos ponerlo como un punto negativo? Quizás, pero no es un drama. En la parte izquierda tenemos una triple ranura para dos SIM y microSD todo a la vez. En la parte derecha tenemos el botón de encendido y los dos botones de volumen. En la parte superior tenemos un micrófono de cancelación de ruido. Y en la parte inferior tenemos el jack 3.5mm, el micrófono principal y el puerto de carga que es microUSB. Esta es una de las cosas que no me gustan de este modelo. Y el altavoz, pues está detrás. En una posición que llama mucho la atención, que quizás no es muy estética cuando vemos el móvil por detrás, pero que es tremendamente práctica. No se tapa cuando lo cogemos en vertical, no se tapa cuando lo cogemos en horizontal y el sonido es bastante aceptable. Ahora vamos a hablar de la potencia y aquí obviamente Samsung ha recortado un poco. Tenemos un procesador de 8 núcleos con una potencia decente, un Exynos, 2 GB de memoria RAM solo y 32 GB de memoria interna. Muy poca memoria interna, pero suficiente para un uso normal. Y por fin nos olvidamos de los 16 GB en los móviles más baratos. Hay terminales un poquito más baratos que este que incluso tienen un poquito más de RAM. Pero la verdad es que el rendimiento me ha sorprendido mucho para bien. Seamos sinceros, tarda un poquito en abrir las aplicaciones, no es el más rápido, es aceptablemente fluido, pero incluso podemos jugar a juegos como Hearthstone o Honka Impact Zero. Me ha encantado poder probar este título súper exigente. Obviamente, pues la velocidad no es la mejor, tampoco es que se quede bloqueado ni mucho menos, y la experiencia es aceptable. No es la mejor como digo, pero es aceptable. No tenemos, es cierto, sensor de infrarrojos, ni sensor de huellas, y esto es importante, solo de bloqueo facial. Pero sí que tenemos NFC, podemos pagar con el móvil. Tampoco tenemos Wi-Fi de doble banda. Y esto se nota sobre todo a la hora de descargar contenido. El perfil medio de usuario de este terminal no lo va a echar en falta, pero si nos ponemos exquisitos, pues es verdad que nos hubiera gustado más. Siendo un gama baja, de entrada, lo más básico que tiene Samsung, ¿qué más podemos decir? Por lo menos tenemos NFC. Algo parecido pasa con la pantalla. Un tamaño de más de 6 pulgadas con resolución HD+, no es Full HD, lo que hace que la batería sea muy buena y también que el rendimiento no se resienta. Si tuviéramos un panel Full HD, quizás el procesador, la RAM, sufrirían más. Se ve bien, el brillo es aceptable. Lo que pasa es que en algunas situaciones me ha parecido que le faltaba un poquito de brillo y obviamente la nitidez de un panel HD+, de 1520x720 píxeles, no es la más alta. Pese a eso, no me ha molestado. Obviamente se ven los píxeles, nos fijamos mucho, nos acercamos mucho y también es verdad que la nitidez y los colores no son los mejores, no son los de un terminal de 3 o 4 veces su precio, pero obviamente tenemos lo que pagamos. Es justo. Ahora nos vamos a hablar de una de las prestaciones estrella de este modelo, la batería. Con menos de 3.500 mAh y una carga rápida de 15W, este móvil me ha dejado con la boca abierta. Más de un día de autonomía con 5 o 6 horas de pantalla, casi dos días de autonomía con entre 4 y 5 horas de pantalla, da igual el uso que le haya dado con GPS, con fotos, muchos juegos, escuchando música, podcast, ha aguantado como un campeón. Y el hecho de que tenga carga rápida, aunque solo sea de 15W, me ha sorprendido muchísimo para bien. La batería es posiblemente lo que más me ha gustado de este móvil. Ahora vamos a ir a la parte que menos me ha gustado. Tenemos una cámara sencilla de 13 megapíxeles detrás, un sensor también sencillo, un solo sensor, delante para los selfies. La calidad de la cámara podría ser mejor, delante y detrás. Sobre todo delante porque a poco que nos movamos, las fotos salen trepidadas. En la parte trasera, con buena luz, las fotos son pasables, para enviarla por WhatsApp, para subirla a alguna red social y poco más, o para tener algún recuerdo o hacer una foto de algo que necesitamos enviar por correo. Vale, funciona bien. No es especialmente rápida, tampoco es súper lenta, pero no va a tener la calidad que podemos esperar de un móvil de 200€. Os lo digo ya, no ya de 500-600, de 200. Además, de noche se nota mucho la falta de detalle y los selfies de noche sufren muchísimo. La cámara es lo que menos me ha gustado de este móvil, pero entra dentro de lo que podemos esperar. Ahora nos vamos a la interfaz Android 9 con One UI. Tenemos gestos, modo oscuro, temas, muchas funciones extra, una estabilidad bastante buena, no tiene ningún cierre forzoso, ningún lag. O sea que, como los móviles de gama alta, Samsung usa su interfaz en todos los terminales, con algunas funciones evidentemente extras en los de gama alta, pero no hay quejas. Y en resumen, ¿qué es lo que me ha parecido este terminal? Pues lo quise probar porque quería ver lo peor de Samsung, por así decirlo, porque era lo más barato, pero no es malo, es muy bueno. Voy a recomendar este móvil mucho. Hasta ahora estaba recomendando los Galaxy A40, los Galaxy A50, porque me da más miedo recomendar una A20 o una A10, no las había probado. Ahora que las he probado, para según qué perfil de usuario, esa persona que usa WhatsApp, que apenas usa la cámara, que quiere un móvil básicamente barato, resistente y con batería, pues ya tienes tu móvil. Además es un Samsung, cosa que a la gente le gusta mucho. Por unos 120-130 euros, ¿cuál es la pega? Bueno, pues la pega evidentemente es que no tenemos una buena cámara, que la pantalla y los materiales son mejorables, pero por 120-130 euros, ¡adelante! Es decir, incluso como móvil secundario para irte a la playa de fiesta y demás sin renunciar a nada. O sea, a lo mejor la cámara. Tampoco es una locura comprárselo. Espero que os haya gustado este vídeo. Si es así, suscribíos al canal, marcad la campanita para que os lleguen las notificaciones y nos vemos en el próximo. ¡Un saludo!